hola salud chao hello hello bienvenidos una vez más al exiguo en este vídeo les tengo 5 cosas que debes hacer antes de irte a dormir empecemos con este vídeo lo primero y muy importante que tienes que hacer antes de irte a dormir es desmaquillarte oigan esto es un tip que lo han escuchado muchísimo de seguro pero de verdad es muy 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 importante y si no usas maquillaje limpiar tu cara lavarte la cara porque nuestra cara durante el día recoge mucho sucio y nuestros poros se llenan de sucio eso provoca que se cierre y produzcan acné entonces no queremos esto lo que tienes que hacer es desmaquillarte para que tu cara respire y aplicarte alguna cremita no sea algún aceitito que te ayude a que la cara se ponga muy 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 bonita cuando te despiertes en la mañana desenredarte el cabello también es súper 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 importante porque porque nuestro cabello durante la noche puede enredarse muchísimo muchísimo más si no está desenredado porque si duermes con tu cabello suelto en todo el movimiento que si te mueves para acá para allá para allí el cabello puede enredarse muchísimo lo que yo te recomiendo es que lo desenredes y si quieres te hagas unas trenzas para que cuando amanezcas pues te amanezcan con un poco de ondas o no sé para que no te amanezcan así por lo menos yo no puedo dormirme con el cabello suelto porque amanezco todas pero ustedes sabrán cómo tiene su tipo de cabello este es el consejo que yo les doy algo que te recomiendo que nunca 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 hagas es utilizar tu celular antes de irte a dormir porque puede quitarte el sueño pero también aparte si lo utilizas con la luz apagada puede dañarte la vista y no solamente con el celular también es algo que sucede con la televisión no lo utilices antes de irte a dormir lo único que puedes hacer lo que te recomiendo que hagas y que muchas personas hacen y les funciona muchísimo es leerte un libro o lo que quieras leer también en la noche que te puede ayudar a adquirir un conocimiento y también te puede ayudar a que te dé sueño cena ligero es muy importante no cenar pesado porque durante la noche nuestra digestión es más lenta y pesada por lo que si cenas pesado y tu digestión es pesada vas a estar extra pesado y dicen que esto causa una perturbación en el sueño así que cena lo más ligero posible y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden darle like si les gustó también compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares síguenos en nuestras redes sociales estamos en facebook en twitter y en instagram como el xivo también suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse y picarle la campanita para que se vea más bonita muchísimas gracias por ver este vídeo diosito los bendiga mucho y nos vemos en el próximo chao no olvides si quieres que te saludemos poner tu comentario en la sección de comentarios y si quieres salir en nuestros vídeos también chao no olvides suscribirte no 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 no